¿Qué fue lo que pasó? Porque no me va a dejar así. Le dejarán a mi hijo que me cago en su madre, negro hijo de puta. No, pues. Bueno. Steven, Steven, Steven. Voy a ver. Steven, ¿usted está seguro y me mantiene eso? Estoy seguro por mi hijo, lo juro por Dios. Bueno, bueno, vamos a ir donde es Henry, de una vez. Henry, usted me conoce, usted sabe cómo soy yo. Primero lo saludo, pero me acaba de reportar Steven Williams. Que usted le mentó la madre y otras cosas más. No, 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 jamás. Dios guarde eso, jamás lo haríamos como árbitro. Dios guarde, bueno, no sé el que habrá hecho, pero yo trato de comunicarme con los jugadores, perdón, y eso es importante, jamás. Bueno, yo le hago la consulta porque usted me entendió. No, 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 está bien, no hay problema, eso Dios guarde, jamás, jamás. Usted me lo asegura también. Así es, en 19 años de carrera jamás sería eso, jamás, nunca. Gracias. Listo, Henry.